Yagy Vargas Revisas 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 Era 1993. Estábamos ante una posible guerra. Yo era el ministro de Trabajo de la Argentina. Recuerdo largas horas de reunión con el presidente, con el resto del gabinete, pensando qué políticas articular para sacar al país adelante, para mantenerlo en paz. Mi desafío como Ministro de Trabajo era mantener el nivel de desempleo lo más bajo posible. Me reuní con sindicatos, me reuní con empresas. Fue muy duro. Fue muy difícil, pero lo logramos. Esta es una foto de mi paso por el gobierno. Acá está tu Ministro de Trabajo. En 1993, yo tenía sólo 15 años. Y esta experiencia se la debo a Hernán, mi profesor de Educación Cívica de tercer año del secundario. Hernán tuvo un efecto transformador en mí. Cuando él daba clases, yo sentía que me hablaba a mí solo. Y estoy seguro que todos sentíamos lo mismo. Me acuerdo de Hernán en sus preguntas. Cómo nos hacía pensar. Pero, sobre todo, al tipo cuando hablaba, le brillaban los ojos. El premio por haber mantenido al país estable, en calma, fue ir a comer afuera un día a la noche. Yo no lo podía creer. Le tuve que pedir permiso a mamá. El Ministro de Trabajo le tuvo que pedir permiso a su madre para salir hasta tan tarde. Esas pizzas no me las voy a olvidar jamás. Hablamos del colegio. Hablamos de las materias. Pero también hablamos de los desafíos que teníamos por delante. Y cómo abrazarlos. Fue la primera vez que alguien me habló del trabajo, de la facultad. Algo que, hasta ese momento, no estaba en mí, de pronto apareció y sentí muchas ganas de vivirlo. Estoy seguro que todos tuvimos un profesor que nos dejó una marca. Que siendo igual a otros, no lo fue. Cierren los ojos. Un segundo. Acuérdense de ese profesor, de esa profesora. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué te decía? ¿Cómo te hizo sentir? Ábranlos. Por haber tenido a Hernán como profesor, fue creciendo en mí la necesidad de hacerme cargo de la realidad que veía mientras crecía. Y me di cuenta de que uno no merece las oportunidades. Que uno no merece las enormes oportunidades que tenemos en la vida, sino es capaz de luchar para que otros también las tengan. Yo a eso le llamo educación. Y entonces, con esa convicción, con esas ganas, hace seis años, con un grupo de amigos, desarrollamos Enseñado por Argentina. Es un movimiento donde jóvenes profesionales enseñan por dos años en las escuelas con más necesidades. Ellos son abogados, ingenieros, economistas, este año hasta un licencio en biotecnología, a quienes elegimos por sus excelentes notas en la universidad, por su desempeño académico, pero también y sobre todo, por su capacidad para motivar, para liderar. Queremos sumar mucho talento y pasión a la educación. En estos años que llevo caminando la educación, me di cuenta de que hay algunas características comunes que hacen a estas personas especiales, como Hernán, como los profesores en los que pensamos recién. ¿Pero cuáles son? ¿Qué los distingue verdaderamente? Obviamente, el compromiso. Pero el compromiso, hoy, ya no alcanza. Es el piso sobre el cual construir. Los distingue su sentido de posibilidad. Donde todos los chicos pueden aprender, es incuestionable. Y los distingue su sentido de urgencia. Donde cada minuto cuenta, también es incuestionable. Vero enseña en una escuela en San Fernando. En el último año. Tiene una alumna que se llama Alicia. Alicia es no vidente. A pesar de tener una maestra integradora que la acompaña y la ayuda, no logra seguir el ritmo del resto de sus compañeros. Vero hace un enorme esfuerzo para planificar y adaptar sus clases. Pero se da cuenta que no sabe si Alicia aprende o no. Entre otras cosas, el proceso de corrección tarda mucho en volver a ella. Y un día piensa, dice, El problema no es de Alicia. El problema es mío. Soy yo la que no puedo leer lo que Alicia escribe y produce en braille. Entonces, con la ayuda de los largos viajes de ir y vuelta a la escuela todos los días, y una aplicación que se bajó en su teléfono celular, en tres semanas aprendió braille razonablemente bien. Y ella me cuenta que volvía durante esas tres semanas todos los días a su casa y agarraba los trabajos que tenía de Alicia y los corregía e iba aprendiendo. Y se daba cuenta cuánto mejor trabajo iba a poder hacer ella con Alicia una vez que avanzara un poco más. Y esas tres semanas pasaron rápido hasta que llegó un día donde ella se sintió segura. y cuando había terminado la clase y todos tenían que devolver sus trabajos, la miró a Alicia y le dijo, Hoy tu trabajo te lo corrijo yo. Se hizo un gran silencio en el aula. En 12 años era la primera vez que Alicia escuchaba esas palabras. La emoción que sintió Alicia en ese momento yo no se las puedo describir en palabras. Ella les contó al resto de los chicos qué había pensado, cómo había aprendido, y cómo eso estaba seguro iba a hacer que Alicia y en definitiva todo el resto del grupo avanzara. Y pasó algo que ni Alicia, ni Vero, ni nadie esperaba. Saber braille se volvió algo cool en el grupo. Y adivinen quién estaba ahí enseñando, quién era la maestra, quién se volvió verdaderamente especial. Alicia. Entonces eso tuvo un gran impacto en ella y en el resto de sus compañeros. Esta historia a mí me enseña que no hay imposibles en educación. Hay urgencias. Hay que animarnos a abrazarlas. Pero hay otro par de características que hacen a estas personas verdaderamente especiales. Y es la capacidad de potenciar. Potenciar es animarnos como profesores a dar ese paso adelante, a ser modelos de los chicos, con todo lo que eso implica. Y al mismo tiempo la capacidad de inspirar, que significa saber cuándo salió del centro. Y darles todas las herramientas a ellos para que ellos sean los protagonistas de sus sueños. Martín, Tincho, enseña en una escuela nocturna en Villa Soldati. Tiene un alumno que se llama Brian. Brian tiene 16 años. No está muy comprometido con su educación. No va, llega tarde, ya repitió un año. En un momento, Tincho le dice a Brian, hasta acá llegamos. Tenemos que hacer algo juntos. Te propongo que vengamos los dos, una hora y media, antes de cada clase. Yo te voy a enseñar solo a vos. Y en dos meses vamos a preparar un examen extra, un examen bonus. Y vamos a sacar esta materia adelante, juntos. Brian no entendió mucho de lo que estaban hablando, pero como confiaba en su profesor, le dijo que sí. Y trabajaron muy duro durante esos dos meses. Muy duro. Y llegó el día del examen. Y Brian no apareció. Y la clase siguiente, Brian tampoco apareció. Solo en la tercera clase, un viernes, Brian entra al aula, sin decir nada, se acerca a Tincho y le dice, «Profe, estuve preso». Vos sabés, profe, que yo a veces salgo de gira. Salí de gira y salí a robar. Salimos con mi primo y mi amigo y teníamos apuntada una farmacia y nos agarraron, profe, y nos recagaron a palos. Y estuve preso hasta el miércoles y por eso no pude venir. Entonces, Tincho lo primero que le dijo es, «Está muy mal lo que estás haciendo». ¿Por qué? Sustento, profe, unos mangos para llevar a casa. Y Tincho le dijo, «Estoy muy, muy, muy desilusionado. Todo lo que pusimos acá. Pero estoy dispuesto a darte otra oportunidad. Si vos estás dispuesto a darte otra oportunidad». Y no estaban hablando del examen. Y prepararon dos semanas más ese examen. Le dieron duro de vuelta. Que el día del examen, Brian llegó más temprano que nadie. Y entró al aula. Y Tincho me cuenta que se dio cuenta que hay algo que no estaba bien. Porque Brian entró como pálido, como temblando. Y sin poderle decir nada, lo abrazó. Y casi llorando, le dijo tres palabras. «Profe, gracias. Gracias. Gracias». Porque yo estoy acá, pero el viernes pasado fue mi cumpleaños. Y mi primo y mi amigo me vinieron a buscar. Porque teníamos que volver. En los códigos del barrio, cuando salís a robar y no robás, tenés que volver. Y como era mi cumpleaños, lo que sacamos me lo quedaba todo yo. Y yo me acordé de usted, profe. Me acordé del costo-beneficio. Me acordé que usted me dijo que había que agarrar una hoja, trazarla al medio y poner de un lado lo que yo sacaba cada vez que salía de gira. Que eran dos mil pesos. Y por otro lado, tenía que poner cuánto valía mi vieja. Tenía que poner cuánto valía 25 o 30 años trabajando. Porque, profe, yo tengo amigos míos que trabajan, que ya tienen 16, 17 años y ganan 6 mil, 7 mil pesos. Y, profe, me acordé que usted me dijo que pregunte cuánto vale mi vida. Y me acuerdo de ese ejercicio que hicimos y yo anoté ese número. Entonces volví a usted y les dije que no, que me quedaba piola con mi vieja, festejando el cumpleaños. Y los chicos salieron. Y a mi amigo lo mataron, profe. Y mi primo está ahí luchando por su vida. Y yo estoy acá y lo único que quiero es dar ese examen y que me vaya bien. Y quiero pasar el año y quiero tener la vida que usted me dijo que yo podía tener. Una vida feliz. Una vida que yo me merezco. Esta historia, a mí, me dice que no una charla, pero sí una persona te pueden cambiar la vida. Te pueden dejar una marca. Y admiro la capacidad de Tincho para haber potenciado e inspirado la historia de Brian. Y no puedo esperar a ver a Brian en 5, en 10, en 20 años y ver a la persona en la que se convirtió. Cuando estas características se dan, estos casos se multiplican. Enseñar por Argentina puede ser un canal para que muchos chicos como Brian, como Alicia, se encuentren con profesores que les dejen una marca grosa en la vida. Y puede ser un lugar donde profesores, profesoras con mucha experiencia, con mucho olor a aula, con mucho conocimiento de los chicos, inspiren y a la vez se vean inspirados por los más jóvenes. Pero sobre todo puede ser un lugar donde creemos liderazgos, que trabajen en red, y que a partir de estas experiencias se comprometan de por vida con las injusticias que hoy afectan a los chicos que más nos necesitan. Hace un tiempo, Fernando, un director de una escuela en el Bajo Bulón donde trabajamos, me dijo, Oscar, ¿sabés qué es lo que más me impresiona de Teli? Teli es una profe de enseñar por Argentina. Yo pensé que me iba a decir cómo Teli planificaba las clases, que lo hacía muy bien, cómo llevaba actividades innovadoras a la aula, cómo conocía a cada uno de los chicos con los que compartía todos los días. Pero no. Me dijo algo que yo no esperaba, o tal vez sí. Me dijo, lo que más me impresiona de Teli es que cuando ella da clases, le brillan los ojos. Inmediatamente me acordé de Hernán, mi profesor de Educación Cívica del colegio, y me di cuenta que la educación, esa educación, transforma. Gracias. Aplausos. Aplausos.